Ya he la mire ¿Qué pasa? ¡Amenina! ¡Amenina! ¡Me gusta! ¡Tío! ¡Amenina! Qué guapo ¿Qué haces tío? ¡Cámara! ¡Cámara! ¡Ah, niños! ¡Lo tira! ¡H happens! ¡Me voy a explotar la cabeza! ¡No! 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 ¡Quítalo! ¡No! 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 ¡Bueno! ¡Lo hemos conseguido! ¡No! ¡No! Ten cuidado que estáis en el medio. No sé si vamos un rato tapando. ¡Alguna! 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 ¡Ya lo está grabando, Rafa! ¡Me entíran! ¡Ese trozo sí, pero ya Issa ha salido! ¡Vefa, he hecho 27! ¡Todo no, te he escuto! Ahí me quedo. Me he dado aquí un poquito y yo la he cogido. ¿Para dónde van las manos? ¿Alguien me da? Ahí se está siempre enfadada. ¿Quién tiene el balón de balón de balón? ¡Andrés! ¡Pásame la balón de balón de balón de balón! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¿Me puedo subir a la cámara? ¿Ha subido a la cámara? ¡Ah! ¡No has cortado! Cuarenta compañeros de detrás. ¡No, no, no, no! ¡Mario! ¡Por la cámara! ¡Triple! ¡Pero que la van a jugar, por favor! ¡Vean siempre! ¡Para quién es! ¿Quitaro qué? Jaime James. ¡Para quién es! ¡Ahí se está! ¡Vale! ¡Triple! ¡Vamos, vamos! ¡Triple! ¡Triple! ¡Sie eres una locura! ¡Enós! ¡Ahí vemos! ¡Enós! ¡Aaah! Antonio, están ahí mis tres bolas, hermano. Ah, están ahí. ¡Echa fuerza, María! ¡Venga, una, una! ¡No voy! ¡Y paso por medio! ¡No, no, no! ¡Son 15, cabrón! ¡Venga, vamos! ¡2, cabrón! ¡1, 2, cabrón! ¡2, cabrón! ¡1, 3, cabrón! ¡1, 4, cabrón! ¡No, vamos! ¡1, 4, cabrón! ¡Tres, dos, uno! ¡Es marrísimo! ¡Tres, dos, uno! ¡Mario! ¡Mario, está tocando toda la rodilla! ¿Segura Mari? ¡Mario, Mari! ¡Mario, Mari! ¡Mario, Mari! ¡Mario, Mari! ¡Mario, Mari! ¡Hijo de puta me has dado el pie! ¡Sigue! ¡Javi! ¡Estamos ya! ¡Vamos a contarlo! ¡Una, dos, tres! ¡Uno, dos! ¡Javi! ¡Javi! ¡Mario! 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 ¡No me jodas! ¡Es que hasta así es uno! ¡No! ¡Vale! ¡Vamos a intentar entonces! ¡Cinco! ¡Ocho! ¡Mario, ocho! ¡Mario! 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 Seguido. Ya está, ya está, por favor. ¿Cuántas flores tú has llevado? Yo voy a poner alto nicho de cinco, ya no hago nada. ¿Dórales, loco? Las diez lejos de las comandas. Perdón. No, el imperativo este... No, de hecho así es la persona que se llama. ¿Así no tome? Sí, en mi lugar. ¡Adiós! 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 ¡La bola aquí en la capa de la mía! Con esta juridora que le he hecho ahí, ya creo que... ¡Ah, la tuya ni tú! ¡Tú! ¡Tú! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mariós! ¡Adiós! ¡Mariós! ¿Están andando de normal o haciendo...? ¿No? ¿No eres tú? Bienvenido, bienvenido. Va a salir. Puente aquí si quieres. No, no, ya lo he hecho. ¡María! 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 ¿Qué están haciendo ahí, por Dios? ¿Andando? ¿Andando? Eso es horrible, ¿eh, Mario? No, pues yo no sé qué es lo que ha hecho ahí. ¡María! ¿Y se ha venido mal o qué...? ¿Se ha venido mal o qué...? ¡María! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Se ha venido de la gama! ¡Salté el banco! ¡Salté el banco! ¡Los soños lees! ¿Van, los bronquores? ¡Quieres que ha venido! ¡Aquí se ve! ¡En ocho! ¡Los soños lees perito! ¡Los soños lees! ¡Los soños lees que salte el banco, razo! Hasta aquí, ¿no? ¡Rafa! ¡Ay, qué susto! ¡Rafa! 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 ¿Qué está pasando? ¿Cuándo ya? ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡ ply 기aches! ¡Codra! ¡Sinhalo! ¡ === ¡Ihhh! Venga, Dani Que te va a tirar ahí toda la vida Para hacer los malabares, tío Y tu hermana está a que no vaya Es broma ¡Vamos, Dani! ¡Toma, toma! ¡Una, una, dos y tres! ¡Agua! ¡Ave María, ya! ¡Ya! ¡Agua, agua! ¡Agua, agua! ¡Agua, agua! ¡Bien! Como Paco Canela ¡Suscríbete! 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 Los Pacos, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No me puedo creer! ¡Suscríbete! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Corta! ¡Tres, corta! ¡Corta! ¡Dos, dos! ¡Se va en una de dos, no es mía! ¡Pedro, te está bien! ¡Sin Martín, espabilo! ¿Ha cortado ahí? ¡Aquí no! ¡Miniatura, miniatura! ¡Miniatura, miniatura! ¡Miniatura, miniatura! Va Sara, va. ¿Bien Sara? ¿Eso es? ¿Bien? Tu pelo, tu pelo. Sara, tu pelo. ¡Bien! ¡Bien! Me hace un tiro ahí. Está bien. Buenas tardes. ¡Bien! 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 Ya, ¿quién es? ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora para la risa! ¡Ahora! ¡Bien! 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 Tío, con los conas, eh. Estás loco, eh. Increíble. Estás loco. Va para el semáforo directo. Le echa el curry con el semáforo y te lo coges. No es mi loco. ¡Pero qué es! ¡No! ¡Joder! Bien. Si, no, no. Estás para allá. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!